Música Algo a decir mi canto, antiguo y diferente Jura que hay que levanto, para no perdigente Yo desde la memoria, de esa ruta y urgente Que camina la historia, con la paciencia de siempre Algo a cantar en el corazón, para anidar en tu emoción Somos hoy, si con tu voz, dice nosotros mi canción Música Vengo a decirte un tiempo latinoamericano Donde se afirme el gesto, sencillo y comaracano El nadie es más que nadie, que el tinto reclamamos El del sol y porque somos, que sostiene mi canto Música En mi cantaré cobijo, la esperanza de fierro Que rebundo a sus hijos, volviendo del destierro Freita a ti bendecido, aquí estoy como siempre Ante la historia de fierro, ante la historia de Guido Porque soy de tus clientes Música Cantar en el corazón, para anidar en tu emoción Somos hoy, si con tu voz, dice nosotros mi canción Música Y me aguare tanto de fe, sueño de amor a bañer Por lo que soy, por lo que fue, por lo que somos, chamare Y me aguare tanto de fe, sueño de amor a bañer Por lo que soy, por lo que fue, por lo que somos, chamare Música Música Hola, 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 hola Yo, muy calma, doctor Ortiz Es San Cirilo que está de fiesta 30 de octubre, coche Música 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 Allá en el fondo de los asteros En el lejano, calma y fe Vivió un paisano, criollo sincero Y en su homenaje de la tuya siempre Hombre sereno, amigo del agua Y en mi pasaje, salga y ven Corte sencillo, caucha, afrogancia Estoy nombrando, carna a ver Música Me traje el canto de mi guicama Mi corbentina se ha de vivir Como regalos para tu fiesta Para que baile doña machín Quiere ver la tarde de San Cirilo Y aquí mi canto quiere decir Que mientras viva lo de tu talla Sueña tranquila y caldín Música 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 Con la sufrido de mal de infierno Con la constancia de San Martín Y con los besos del grande río Mi pueblo criollo se planta así Tenga cuidado con los cachorros Y con el viejo león español Libres o muertos jamás esclavos Llevan escrito en el corazón Música 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 Gracias.